Bien, nos encontramos junto a Felipe Seguero de Loa. Felipe, el otro día fuiste el gran finalista del doble de Chile, también el campeón de la Federación Chile-Negolf, y así como también el campeón del doble del club. ¿Es tu mejor momento? Sí, sin ninguna duda. Porque, a ver, yo en noviembre, al fin de noviembre, tuve una operación en mi clavícula, y volví recién a las canchas, digamos, como en Palabertura de la Serena, que fue en febrero, y de ahí he tenido, digamos que, puros buenos resultados, siempre en la parte de arriba de la tabla en los campeonatos, y ya, cuando ya agarré mi mejor nivel de golf, se vio un poco en el doble de Chile, junto a mi partner, que fue Kevin Elder, otro del country, que los dos jugaban muy bien, y llegamos a la final. Después vino el campeonato de la Federación, que logré ganar con un score muy grande, ganándole a Juárez con Iván, número uno actual. Y después, entre medio, jugué el doble del club, que lo pude terminar el fin de semana, junto también a Cristóbal Estebanne, y lo logramos ganar, efectivamente. Y yo creo que, si veo un poco mi juego, de este año comparado con el otro año, me siento más como jugando ahora que con el otro año. Bien, cuéntanos cómo se vio esa gran final, junto a Cristóbal Estebanne. A ver, con todo, se vio, bueno, igual, o sea, nos tuvimos mucha fe, se vio todo al principio, ganábamos el uno al tiro, y después, siempre estuvimos cómodos en el match. Yo creo que el único momento que se nos complicó, yo creo que en el 15, que digamos, si yo fallaba un pattern de dos metros, que era para empatar el hoyo, yo creo que si lo fallábamos, se le iba a complicar mucho el match, pero la logré meter, y ahí lo pudimos liquidar en el 16, prácticamente, ganando 4 y 2. Excelente. Felipe, también, ¿en qué estás ahora? ¿Cuesta un poco, te estás preparando para algún campeonato en particular? Ahora, no tanto. Ahora, más o menos, me dedico más a los estudios. Yo, me falta terminar cuarto de medio, y un poco mi plan es irme a estudiar a Estados Unidos, que ya logré la primera parte, que es sacar el puntaje que me piden del SAT, que es una prueba que me piden, y un poco ahora no hay tantos campeonatos de invierno, producto de la helada, no se pueden hacer muchos campeonatos, así que tengo un, ahí a la mira un campeonato ir a jugar en Estados Unidos, después de la vacancia de invierno, en Luisiana, pero ahí hay que ver si puedo ir, y ya después, en agosto, vendrían de vuelta los campeonatos, prácticamente.